Todas estas reuniones se ejercitaban y maniobraban públicamente. No obstante, cuando se hacían interpelaciones diplomáticas sobre el particular, se respondía con el mayor descaro, con una negativa absoluta. Se habían nombrado generales formando un estado mayor en todo, lo que caracteriza un cuartel general, incluso un gran propósito. Y sensiblemente, nuestros principios se habían rodeado de cuanto constituye un verdadero gobierno. Tienen ministros para los negocios del momento y un para cuando entramos en Francia, pues esta victoria nos parecía infalible y muy inmediato. Y decirte, la vil ernoie, de quien tanto se ha hablado, posteriormente en una conspiración real, y que fue a perder la vida en Sinamar y después de frutador, tenía el ministerio de la policía, marchó de antemano para ir a ejércela clandestinalmente en París. Me había tomado tanto efecto que quería absolutamente mi casa así con su hija, y me hizo las más vivas instancias para que le siguiese. Pero yo no quise porque la naturaleza de su ministerio me repugnaba mucho. Si hubiese condescendido a sus diseños, cual hubiera sido mi suerte. También teníamos relaciones directas con casi todas las cortes, los principios tenían sus enviados en todas ellas, y recibieron los de este secuelo. Es a él, el conde de Artois, fue a Viena. Sí, no me engañé, pero de cierto, la noblesa escribió un cuerpo a Catalina, que no se vio miser de Romandóf como embajador. Esta emperatriz miraba con placer la tempestad que se formaba en el metiodía de la Europa, y atizaba gustamente un incendio que, sin evento o nada, podía serle muy favorable. Por ello, se manifestaba acalorada en sus sentimientos y predija en sus promesas. No desesperaba en esta circunstancia de engañar a Gustavo III, cuya actividad demasiado vecina le era muy importuna. Dicen que le había decidido a alistarse en la cruzada, lisoniéndole con que sería generalísimo. Yo no sé si este príncipe, que tenía mucho espíritu tal que ciertamente era un águila, parece que un poco se dejó alucinar. Eius es consciente que se mostró muy entusiasmado a favor de nuestra cosa, y que manifestó deseos de baterse personalmente. Cuando marchó de Aquisgrana para ir a Suiza a tomar las últimas disposiciones, el efecto le voy a decir a la princesa Lambal al despedirse. Sí, pronto nos volveremos a ver, pero antes por mí mismo debo dar algunos pasos a guardar ciertas consideraciones, pues el papel que estoy representando es muy delicado. ¿Saben que yo, que quiero volver para pelear al frente de vuestros aristócratas, soy el primer democrata de mi país? También recibíamos enviados de Luis XVI, que presentaban mensajes públicos reprobando nuestra conducta y tenían conferencias confidenciales tal vez enteramente distintas, por lo menos nuestro modo de orar daba motivo para suponerlo así, declarando que estaba cautivo y que por lo mismo no debíamos hacer caso de sus órdenes, que debían obrar en su sentido contrario a todo lo que le hacían de ser, y que si nos exhortaba a la paz. ¿Por qué quería la guerra? Por ello, yo creo que fuimos muy perjudiciales a aquel desgraciado monarca, y que nos corresponde una parte muy especial en el perdón que en su testamento concedió a todos sus amigos, que tanto mal le habían causado, dice, con su celo indiscreto. Sin embargo, nuestra emigración se iba prolongando a pesar de todas las promesas que nos hacían y de las esperanzas que alimentábamos. ¡Cuántas ilusiones! ¡Cuántas ficciones ridículas y absurdas! No se ponían en movimiento para entrenar nuestra impaciencia, ya fue así, para evitar nuestro desaliento. ¿Ya por qué se alucinaron a sí mismos? No faltó quien, en vista de nuestras cartas y casetas, se entretuvo a calcular que en menos de 18 meses habíamos puesto en movimiento cerca de 2 millones de hombres sin que aparecían a nuestra vista. Pero, con mucho misterio, nos decían los autos iniciados, estas tropas solo marchan de noche para sorprender mejor a nuestros demócratas. O si pasan el día, van en partidas y sin uniformes. Además, había una multitud de cartas de diversos países, todo muy verdigas, en estilo enigmático, que decían ser solo, inteligibles para nosotros. A uno le decían que acababan de despachar para su país 50.000 cristales de Bohemia. A otro le daban aviso del próximo envío de 10.000 porcelanas de Sarrónia. A otro le anunciaban 25 balas de cacón. Y otros tonterías semejantes.